Guardo para ti el mejor de mis besos, todos los suspiros que en mi pecho caben y no estás, y no estás, y no estás amor, amor, no estás aquí, no estás aquí. Quiero cada noche tenerte en mis brazos, darte las caricias que tanto he deseado y no estás.